Sabes que cuando yo me muera, en un panecillo yo volveré Me vas a mascar sin darte cuenta, me vas a atrasar, te recorreré Otra vez por dentro a ti mujer Con tus huesos yo me casaré En tu sangre me emborracharé Tu tranquila que te dejaré Déjame un ratito mas mujer Déjame un ratito mas mujer Ya me iré, ya me iré Ya me iré, ya me iré, ya me iré